¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? ¿Eh? A ver, me quitó el bien. ¿Por qué me desconcentro? ¿Qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a un nuevo cenazo del mes. Yo soy Alejo. Yo soy Juan. Yo soy Lucio. Yo soy Jede. Yo soy Fosco. ¡Ya! Y esto es el recuerdo de la historia. Pues simplemente este reto consistirá en rapear. Tendremos una pista creada por nuestro compañero Juanito. Pero ¿por qué compañero? Ni que fuese de exposición. Anda pues ya, fuera de aquí. Bueno, él creó la pista y vamos a rapear. Vamos a tener breves segundos cada uno para rapear. Y tendremos un juez al final que es el que va a decir quién fue el perdedor y quién fue el ganador. Y el perdedor, como ustedes saben, está aclarando la mañana. ¡Ay, ven, ven! Claramente el perdedor ya saben cuál será su castigo. Generalmente este nazi se acostumbra a ser un... ¡Costel de la muerte! 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 Soy JP y el día de hoy voy a rapear Porque los muchachos de este nazi lo vamos a grabar Somos hermanos y estamos grabando Pero yo lo que quiero decir es que Jelsi tiene rabo ¡Ven! ¡Y! ¡Los, chavos! ¡No, ¡no, no! ¡Ja ja 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 ja! ¡Aja! Aquí los voy... ¡Aja! ¡Mmm! ¡Aja! ¡Mmm! ¡Aja! ¡Mmm! ¡Aja! Yo soy Lucio, empezando por la L y la U puede decir ser el mas sensual de Youtube este mensaje va dedicado a todos los integrantes de Youtube que ya me tienen ¿Quieres? ¡Negro! ¡Mete moviendo! Dos obras otra vez No, no, no No, no, no Improvisando Represento y que yo insisto Represento a ser nazis pero primeramente Yo represento a Cristo Improvisando es que yo doy la cara Mira como estas rimas Claramente son claras Improvisando siento que me quedé sin lírica Pero lo que pasa es que la mente aquí Está muy tibia Improvisando Oye negro la cosa está dura ¿Por qué no viene Jimo? Estras tu dentadura Este es el ritmo de este rato El ritmo de este rato Yo aquí improvisando Con un ser nazi Yo aquí yo estoy rapeando Te canto al Juan Que tiene un rollo ahí Que hay que Rosbelli Que no lo deja salir Eres loco Yo no sé Que lo dice aquel del pelo Que tiene un azul Que se pintó con metileno Negro no tenga que estar Creo que Yo soy JP Y el día de hoy voy a ganar En la segunda rota No voy a fallar Porque Jelsin y yo Somos vamos a matar El momento de llegar El momento de llegar El Cotapé Subimos video tarde Pero todos sabemos Que Yo no voy a ganar Esta parte Otra parte piensa que me va a humillar Pero la verdad Él es que va a llorar Cuando llegue Lucio Y lo vaya a apoyar Muchos piensan Que yo no voy a ganar Pero la verdad Dije que No me importa Quien vaya a triunfar Yo sé muy bien Que no voy a ganar Pero como lo dijo Jelsin LG que va a triunfar Dejen un JP Y frikiniga Me van a apoyar No, ya que yo perdí Ya bote la gorra Aquí cantando Me voy a ir hasta luche Porque aquí en Cenazis Cantamos puros peluches No importa lo que hagamos Ni cuantas clases tomemos Aquí no importa que hagamos Siempre vamos, perdemos No importa ni que hagamos Ni perdemos Porque Chávez gana Y todos viviremos No, no sé No sé qué Ahora con ustedes El gran señor Filósofo internacional Ganador de 20.000 premios Cenazis Al mejor pensamiento estúpido El señor Papá Papá, curate No, ya no me han pagado La quincena Papá, vete 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 El papá de lucius Bueno, caballero Dama Hay cola en el mercado Ok, estoy aquí para presentar A los ganadores De la segunda ronda De cerveza Que me eché El otro bar Dale papá Lé Ok, bien Esto es un papel en blanco Papá, que lo leas Ábrelo Ábrelo El ganador de la segunda ronda El ganador de la segunda ronda de rap de Cenazis 2016 es Lucio y Chofonso Chofonso, no sé Ay, vaya Espera, va papá Ay No tenías el papel al revés Ah, no me equivoqué, perdón Eh, JP y Y No, no me duele Ya va, ya va, ya va Pero es que Ya va hermano Lleganos, lleganos un reto Pero es que No, no me molestan No me molestan el perdido LLEGANO UN RETO LLEGANO UN RETO LLEGANO UN RETO LLEGANO UN RETO Bueno, si han visto los toros en hacia el mes Creo que hemos hecho, ¿cuántos? Seis Como ocho Como ocho Bueno, Jelsin ha perdido siete Y es el primero que gana ¡Ay, Dios! ¡Bravo! ¡Bravo! Ahora el reto Coctel de la muerte Bueno, como usted Como lo dije al principio Coctel de la muerte ¿Cómo están los juntos? ¡Déme el Lombard! ¿Te puedes creer que es la primera vez? No me toques, no me toques Estoy entrando ahí En terapia ¿Te puedes creer que es la primera vez? ¿Te puedes creer que es la primera vez que Jelsin gana? Pero le gané ahora Aún que le tocaba en este tricapia ¡Atráete, paña que estoy entrando en la boca! ¡Cállate la boca! En un viaje cósmico Vamos a ir relajando Siempre soñé con esto ¡Bévalo! ¡Campai! 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 Vaya, vayas, vengan Ya está sudando Vaya, vuelve alante Mira como está sudando Alfonso está sudando Alfonso está sudando Venga Pero como quedó de sudado Al Luciul se le va a caer el tinte A Lucio se le va a caer el tinte Se le va a poner el otro color Alfonso venga Porque está casi que lloro Bueno Él lo usó Alfonso No, pero es ya lo picante O sea, ya normal Ok, esto fue bastante divertido Mi venganza por la limorina La venganza de Jeltsin por todas las demás Bueno, por la del Zambi No, son muchas Son muchas para enumerarlas Si ven, Lucio está sangrando Otra vez Sí, está sangrando El niño está sangrando Lucio cada vez que pierde un reto Sangra Le quito un año de vida No, solo pasa cuando pierdo Cuando pierdo, sangra Es que todavía no entiendo Ya, espérate que me seque el agua de la cama Ahí es que pueden ver que nosotros podemos sangre, sudor y lágrima en estos videos Sangre, sudor y glógeos De la boca, negro Bueno, eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado ver a estos niños sangrando y sufriendo No olviden dejar manito arriba y comentar abajo en la caja de comentarios Recuerden seguirme en todas nuestras redes sociales Como Facebook, Twitter Bueno, la verdad fue una experiencia muy buena Porque después de ver tanto sufriré a mi compañero aquí Que él haya disfrutado vernos comer picante Aunque no fue tampoco algo extremo Como decía Solo bueno, aprende a comer picante Aprende a comer picante Bueno, comparto aquí con mi amigo Pero fue salvaje, ¿vas a decir que no? Sí, fue salvaje Pero bueno Hasta luego Chao, chau Chao 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 Chao